Música Mejora de las condiciones de la vivienda El proyecto acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales Jacubiñay del Núcleo Ejecutor Central Paucarbamba Jocha conformado por el Núcleo Ejecutor Santa Rosa de Pinco Sion con 106 familias El Núcleo Ejecutor San José de Yakumiraj Atahuarco con 100 familias Núcleo Ejecutor Pucajasacos con 108 familias Y el Núcleo Ejecutor San Cristóbal de Jocha San Jabamba atendiendo a 109 familias Este Núcleo Ejecutor Central ha trabajado con 423 familias en total Con quienes ha implementado el segundo componente de vivienda saludable Conformado por la vivienda, el predio, el entorno físico, el entorno social, la familia y la comunidad Con la finalidad de brindar seguridad Es así que las viviendas de los usuarios que participan en el proyecto Jacubiñay Que inicialmente se encontraban en condiciones precarias e insalubres Y que afectaban la salud física y emocional de su familia Ha sufrido cambios en el transcurso del trabajo con el proyecto Donde fue importante la participación de los integrantes de la familia Que con su compromiso modificaron sus ambientes y espacios Acondicionándolos con lugares de aseo, manejo de residuos sólidos, jardines, murales, patios, samanahuasis, cocina mejorada, alacena, refrigeradoras ecológicas y otros Para ello se ha dotado de módulos de cocina mejorada Modelo Jacubiñay tipo valle interandino Cuyos acabados merecen reconocer ingenio y aporte de la familia Dándole la apariencia de limpieza y colorido Así tenemos en cada familia que ha mejorado su vivienda y predio Adecuando los espacios como mejor les pareciera Con la guía y apoyo del Iachachic Y las sugerencias del coordinador y las supervisiones y visitas seguidas Describiendo lo que se encuentra en cada familia En el núcleo ejecutor Santa Rosa de Pinco Sillón Podemos mencionar a la señora Balbina Condori Hidalgo Que mejoró su vivienda en general Como son implementación de cocina mejorada Baciado de piso Adecuación de jardines Y pintado de murales, entre otros A mí me ha enseñado a hacer mis cosas Ser ordenada Para vivir limpios Mejorando nuestras cosas Nuestras cosas en los mismos lugares Por ejemplo en mi cocina Acá ya en mi cocina comen gas Con gas Ya no se enegrean mis ollas tan limpias Mis manos también ya no se enegrean Gracias a Jacubiñay Que ellos nos dieron el premio Mi premio de premios hasta mi cocina Uno de los motivos que incentiva a Jacubiñay Es el emprendimiento y la creatividad Así se vio en la vivienda saludable de Don Eliezer Ñahuiro Y su esposa Yolanda Sánchez Quienes demostraron una digna cocina saludable Con todo en su lugar Y con innovaciones para que su hogar sea un ejemplo de vida Con lo que hemos inventado El sopladorcito Ya no sopla mi esposa Ya no agarre sopladorcitos Y Atiza prende el equipito eso Ya solito en media hora Está saltando la olla Saliendo la comida Aquí más que todo Lo que encabeza la ingeniera Elba Y el joven Abraham Que toda vida está con nosotros Gracias Jacubiñay Don Jesús recibe amablemente a su yachachic Y muestra los grandes cambios en que vive en su hogar La emoción embarga su rostro Porque su cocina cambió en un 100% Y su patio refleja el arte de Jacubiñay A la vez muestra el samanawasi Donde creativamente consta de un mirador A lo que va acompañado con el agua segura Salud por la salud Rolando es el tesorero de Jacubiñay Del distrito de Paucarbamba Y explica los grandes cambios que generó este programa Tanto en vivienda, tecnología y emprendimiento rural Jacubiñay Como núcleo ejecutor central Como tesorero Y ya me realmente Cosicoico Que hay muchos usuarios Emprendedores Que hay que mejorar Vivienda Y ya me Hasta Usuario Que hay que Que hay que Que hay que Que hay que Vivienda Que hay que Mejor Que hay que Que hay que Que hay que La entrada Luce como si fuese Un recreo Campestre Y gradas Muy decoradas Dan la bienvenida Al hogar de Doña Anselma Taipeñawi Quien en su segundo piso Adecuó de una manera Creativa Su cocina Y los cuartos De sus dos pequeños hijos Lucen Ordenados Y sectorizados A la vez El yachachic De este sector John Wilmer Inga Asto Refiere El gran apoyo Sustancial Que tuvo que darse En esta población Un giro De 360 grados En sus vidas Nosotros Como yachachis Incitivamos a ellos Para que Vivan bien Mejor en En su casa Que vivan limpio Y saludables En su hogar Más que nada Eso El núcleo ejecutor El núcleo ejecutor Saljabamba Bajocha Atendió a 109 familias De ellos Se puede mencionar A la señora Norma Torres Enríquez A la vez Sorprenden Con su creatividad Con una samanawasi Hecho mirador natural En la copa De un árbol Que permite ver La belleza natural De Pao Carbamba Gracias a ellos Que ahora De gente O sea Es otro De manera De vivir Porque antes No éramos así Más limpio Vivimos ahora No como antes Giovanna Marilu Janto Jurado Es la Iachachic Que con creatividad Dio performance A este proyecto Que con un arduo trabajo Consiguió grandes Y vistosos cambios El Iachachic Consiste en Ir a visitar A las familias Dando capacitaciones Orientaciones Dando diseños Para mejorar Su vivienda Hay algunos Usuarios Que necesitan Que les expliques Con paciencia Hay algunos Usuarios Que O sea Tú tienes que hacer Para que los usuarios También aprendan de ti Doña Flor de María Resalta el ímpetu De los Iachachic Y del profesionalismo Que se tuvo que Dar Para conseguir Los resultados Al 100% Antes Tal vez Hemos dormido En un solo cuarto Pero ahora Estamos Cada una En sus habitaciones Que Un cambio Nos da Jacuíñe No No bebemos A nuestra manera Sino nos ordena Como debemos vivir Un hogar Los motivos esenciales De Jacuíñe Y todo el equipo De Iachachic Coordinador del NEC Se cautela En que cada familia Beneficiaria Tome en serio El cambio Es por ello Que no importa Si la vivienda Está en la cumbre O en el llano Lo ideal Es que los pobladores De Paukarbamba Pongan Toda de su parte En pos De que su día a día Sea un ejemplo de vida Hasta Watankama Tema 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 Gracias por ver el video.